Buenos días, aquí estamos en esta mañana, aquí en San Pedro, una mañana muy bonita, muy hermosa. Estamos en el baniario Aguatibia. ¿Cómo se llama el baniario? Aguatibia. Aguatibia. Vamos a ir a conocer cómo es por dentro. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Bendito Dios, bien. Muy bien. Sí. Tía Susi, ¿cómo amaneció? Bien, pues la gracia de Dios, aquí con frío, pero ya estamos aquí en Aguatibia. Vamos a darle a conocer a los suscriptores cómo luce este lugar. Y usted hable, ¿qué nos cuenta? Ahí, con un poquito de frío. No, si no tenemos frío, andamos solos. Pero bien, gracias a Dios. ¿Y qué hay el...? No, mija, ahorita dos centavos y se apaga. Agua. 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 Vamos, chefi. Vamos. ¿Cómo anese usted? Bien, por la gracia de Dios y con demasiado frío. Verdad. Aquí sí no es igual que allá. No. Aquí sí hay frío. Por si algún día vienen a visitar aquí, les tengo que tener bastantes sutas. Es cierto. Y chamarras. Por si pueden. O sea, hoy poncho. Ajá. Ven. Estamos viendo un baniario de acá. ¿Cinco quetzales cobran? Sí, así es. Cinco quetzales. Ah, ok. Vamos a... Este, ya... Ya se pagó. ¿Ya pagaron o no? Estamos viendo... Este lugar está muy bonito, a pesar de que es temprano, todavía está la gente bañando ya tempranito y está frío acá. Déjenme decirles que aquí está frío. Pero aún así las personas vienen a bañar. A disfrutar de un rico baño por la mañana. ¿Qué? En serio. Qué bonito. Ah, sí, ahí está. Los patitos, miren. Son tilapia, ¿verdad? Sí. Ay, qué bonito. Están bien grandes. Están bien bonitas. Y miren, no le hacen nada a los patitos a las mojarritas. Sí. Aquí sí nunca había venido usted, Yari. No, la verdad no había venido aquí, ni conocida a San Marcos. Mucho menos, mi. Primera vez que viene. Sí, primera vez. Y se trajo bastantes suetes, ¿verdad? La verdad sí, como frío. Ya no tenía frío, pero ahí se entra era aquí, medio frío. Ah, sí. Y miren, ya creo que caí agua. Allá. Allá son los chorros. Oh, los chorros. ¿De agua tibia? Sí. Si toca el agua. ¿Ya tocó el agua? No, no la hemos tocado. Fía. Ya tocó el agua todavía no. No, pero aquí hay unas mojarras. No, no, no. No, no. Ya vimos unas allá también en el otro lado. Sí, miren. Pero aquí ha de haber más. Mire. Es un colorado y un... Ah, son de color. Un de colores, miren. Ah, sí, ahí está. Está grande. Ese que va ahí es un salmón. ¿El colorado? Sí, el grande, el gris. Oh, el gris. ¿Así se llama? Salmón. Mire, qué lindo. El otro no sé qué será, si será salmón o no, pero... Pero hay bastantes chiquitillos, como que ya tuvo hijos. Sí, son colorados. ¿Ya tuvo hijos? Ah, entonces sí, es salmón también. Mire, son... Cuando ya están como grandes, cambian de color. Ah. Cambian de color. Ay, qué bonito. Aclarísimo. Mire los cuantos. Vayan a tocar el agua, a ver cómo está. Está tibia. Sí. Ya la toqué ya. A ver. ¿Será que el agua de la piscina también está tibia? Mire, cómo sale a la piscina. Yo ya vi que uno salió así. No, es que afuera sí hay frío. Ya al salir da... Pega el frío. La gran caída. ¿Ah? ¿Está helada? ¿Qué está helada? ¿Sí? ¿O qué? Ah, no, esa no está tibia. Ay, así que no se meta. No, me. La de la piscina tal vez. La de la piscina tal vez. Ay, ok. Es frío. Hoy sí madrugamos. Hay frío, ¿ah? Sí. Es como ya estamos llegando a la montaña. Y como están hasta los árboles. Sí. Sele, ¿qué le parece el lugar? ¿Qué le parece? ¿Ya tocó el agua? ¿Ah? ¿Ya tocó el agua? Todavía no. ¿No? ¿Qué sí? ¿Por favor? Pero no, mamá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí se podrá meter uno a bañar. ¿Tú también me bañen? ¿Por qué me baño? 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 Tía Susi, nos presenta ahí a... ¿Quién es él? ¿Me puede presentar? Él es mi tío. Ah, es su tío. Nos está acompañando porque la verdad no conocíamos aquí. Ah. Es el hermano de mi papá. ¿Y cómo se encuentra, tío? Ah, porque aquí bendito sea Dios, bendecido con ustedes. ¿Quién es su tío? Contento de acompañarnos. ¿Quién es su tío con el hierro, pero algo triste que se quiere ir, pero ya se quiere, ¿verdad? Aquí, para los que no conocían al tío de tía Susi, él es el tío. ¿Él vive aquí, verdad, tía Susi? Sí, él vive aquí en San Marco. En San Marco. ¿Cuántos años tiene de vivir usted aquí, tío? Ah, como 42 años. 42 años ya. Usted ya conoce aquí como la palma de su mano, entonces. No, por menos. Ah, pues qué bueno. Mucho gusto, tío Ofri, que nos esté acompañando porque usted es nuestro guía turístico ahorita que nosotros no conocemos acá. Gracias porque nos anda enseñando. A la orden, yo le doy conmigo. Así es. Un saludo para todos los que van a ver ahí el video. ¿Ah, Dios? Sí. Ay, está bañándote. Tía, pero bañarse aquí es saludable. ¿No cree usted? Es saludable mismo porque ya cuánto tiempo vamos a ir a estar bañando. Muchas personas se vienen a bañar temprano, miren. ¿Qué horas son ahorita? Pero hay unas ganas corriendo, ya de ahí terminando de correr, se vienen a bañar. Vienen a bañar. 7.42 de la mañana. Y le aseguro que a las 6 de la mañana ya hay gente bañando aquí. ¿Qué? Ajá. Qué bonito está el lugar. O sea que aquí andamos en San Pedro se llama aquí, dice. Sí, está de San Pedro. Y pertenece al departamento de San Marcos. San Marcos. Tírese con todo y ropa. ¿A qué hora se van a tirar ustedes? ¿Qué es? Al rato. Cuando salga el sol de mediodía. Sí, cuando es más calientito el sol. Y para los que preguntan por qué no está tía Doris, ella por qué no nos pudo acompañar, tía. Tuvo una emergencia. Sí, este, tuvo una salida y por eso no puede estar con nosotros el día de hoy. Ajá. Si no aquí anduviera. Si no aquí anduviera con nosotros. Pero a ella también le cuesta un poquito más, a veces, ¿verdad? Salir lejos le cuesta. Le cuesta un poquito más a ella. Y luego porque no puede caminar mucho por sus piernas. No puede estar mucho tiempo con sus planillas así porque como viene adelante está un poquito apretado. Ajá. Y por eso a veces no nos acompaña con salir lejos. Así es. Sí. Sí. Mostrándole a ustedes este lugar muy bonito. El departamento de aguas tibias. Se llama balneario aguas tibias. Pertenece a San Pedro. Y el San Pedro pertenece al departamento de San Marcos. Sí. 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 Y allá que es. Allá, aquella sección de allá. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Aquí es el área de los niños. Aquí sí va a ir a nadar. Dice que primero va a prender ahí. Ah, sí. Aquí va a prender a nadar. No, yo sé nadar. Usted sí sabe. Sí. Usted me hubiera ido a rescatar entonces el día que me estaba ahogando en... ¿Cómo se llama? En Río Dulce. La otra vez. Yo ya le quedo a prender. Qué bonito, ah. ¡Una moto! Capaz que me roban. No, yo voy a excavar con dos casillas de marco. Ajá. Sí, qué bonita. Esta, la piscina está bien curiosa, ah. Sí, bien bonita para los niños. Ah, para los niños. Como vos tenías de atrás, ¿no? Se está bombando en el estiol. Ah, qué bien. Aquí es otra piscina. Otra piscina. Esta onda también, ¿va? Sí, está bien bonita para que esté lo que se me ve. Tan tempranito. Tan tempranito. Y tía Susy, como no está acostumbrada a este frío, ya no sé qué. Ya no quería soltar los ponchos hoy en la mañana. La verdad que sí. ¿Verdad? El tío me tuvo que dejar un calentón. Oh, se lo dejó puesto. Sí. ¿Pero se ahogaron? A nosotras tres nos fue muy bien, gracias a Dios. Yo no sentí frío. Cuando se amarré bien. Vio calor. ¿Calor sentías de ahí? Yo no necesité calentador. ¿Ustedes dos se quedaron juntas? Sí. Ah, sí. Yo me chamarré bien y ya no sé. Eso que no se me ve. Sí, me afecta este blanco. Eso sí. No, mi lo que me afecta es... Ah, sí. Como una garraspera también. Fija que la garganta no me está afectando solo la garganta. A mí sí me dio como una garraspera. No, 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 no. Así que aquí andamos con la familia, con el tío Ofri y la hija de él. Nos van acompañando el día de hoy. ¿Cómo se llama ella? Carlota Soledad. Carlota Soledad. Ay, yo le puse sol. Es que ella le puso sol en la garraspera. Ya agarró los pescados. Ya los fuimos a ver, qué bonito está. Ah, yo vi los pescitos. ¿Habían más? Ah, eso está lleno para allá. Ah, qué bonito. Está lleno, se está lleno. ¿Qué hay? ¡Mire, hijo! Ah, la... No, hombre, mire qué son esas. ¿Qué clase de pescado será? Esa me llama bobinas, bobinas, algo así. No, esa no es tilapia. ¿No es tilapia, tío? No, mira, ahí está. Esa está bien gordo. Vamos a ver para agarrar una y la probamos a ver ya. ¿Se miran bien ahí? Se miran, sí, solo por la luz del sol. Se los hubiera agarrado por allá, allá, al otro lado y se los bateamos. ¿Qué gran montón de pescados andan ahí? Lo malo es que estos cucos. Ajá. Pues tomen a la fría de ellos. Eso es lo malo. ¿Ah, sí? No, no son crías. No, no son crías. ¿Los chiquitos? ¿Están creciendo? Porque los que quedan vivos logran quedarse vivos, van agarrados. ¿Qué comer? Ya tiene la fría de que se los va a comer. Pero sí que ya se abundaron. Yo pensé que eran tilapias. No, no son tilapias. Ah. ¿Mire cuánto hay ahí? ¿Tiraron atarrayazo de ahí? Miren, miren, qué gran duruta, miren. Están bien viejas, ¿ya? Son buenas para comer. ¿Se imagina cuánto, cuántas libras de pescado sacaría en un atarrayazo? Ah, ese es otro color. No, yo miren, qué gran color. Ese es gringo. ¿Y usted también salió a la fría? ¿No? No. Entonces, Está bonito el lugar, va, tía. Está bonito. Ya venimos a conocer por primera vez. ¿O ya había venido usted aquí? No. Ni una vez. La primera vez. Y al otro lugar donde vamos a ir, ¿cómo se llama? Catalia. Castalia. Castalia. Ahí no ha ido tampoco. No, ni conozco, ni de. Ahí vamos a ir a conocer, entonces. Ya se va a dar otro lado.